Señoras y señores, vamos a encarar un tema difícil, pero interesante cuando las cosas ya han pasado, ¿no? Exactamente, cuando ya han pasado y deja justamente una enseñanza, creo yo, muy importante para canalizar hacia lo positivo algo complicado, ¿no? Se escucha todo, dice Facundo. Facundo Ferrari y Laura Bellini, dos de las personas que tuvieron COVID aquí en la ciudad de Tandil, y los tenemos vía Zoom. Bien, Laura, Facundo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Muy bien. Gracias por charlar, sé que, bueno, tienen ganas de hablar con, creo que con todo el mundo, para contar la experiencia, lo lindo, lo feo, las situaciones desagradables. Bueno, Laura, cuenten ustedes, ¿fueron los pacientes dos y tres aquí en Tandil, puede ser? No, tres y cuatro. Tres y cuatro. Laura, tres y cuatro. Facundo. Facundo. Facundo, claro, sí. Bueno, ¿cómo fue? Recuérdenos un poco cómo fue el contagio, cómo fue que se dio esto, y después, lo más importante de todo va a ser el tema de la donación de plasma, pero bueno, vamos metiéndonos de a poquito en el tema. Bien, bueno, el 19 de abril yo arranqué con síntomas, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, dolor de garganta, llamé al 107, me aconsejaron que me acercara a la guardia del hospital y me izahuparon. Bueno, 24 horas aproximadamente me dieron el resultado positivo. ¿Lo esperabas, Laura, digamos, vos esperabas que fuera COVID? No. No, no lo debés haber podido creer, me imagino. No, porque fue el 19 de abril, apenitas arrancaba esto. Claro. ¿Y qué pasó adentro tuyo cuando te dijeron sí, COVID positivo? Me asusté mucho, me asusté. Yo ayer lo dije en otra nota, quiero agradecer muchísimo a Celeste Jagoe, que es mi hematóloga, a Cristina Rondoletti, que es mi endocrinóloga, y a Florencia Brugester, que en todo momento y a cada instante, no solo profesionalmente, sino personalmente, me contuvieron. La parte, o sea, yo me asusté muchísimo con mi positivo, donde me desesperé fue cuando a Facundo le dio positivo. Porque ahí es como que me desentré, porque es una enfermedad fea de pasar. Yo la pasé mal, a mí me dolió mucho el cuerpo, tuve muchos días. Yo soy la famosa mujer que salía, la mujer de 51 años continúa activa. Me costó mucho recuperarme. Facundo, gracias a Dios, se compuso más rápido. Exacto. En el caso tuyo, fueron muchas las semanas incluso que estuvieron dando positivo los análisis. ¿Cuántos hisopados tuviste que hacerte? Claro, los hisopados. ¿Cuántos hisopados tuviste que hacerte? Cuatro o cinco, ahora ya ni me acuerdo. Cuatro o cinco. Bien. ¿Pudiste determinar cómo te contagiaste, cómo te llegó el coronavirus? El coronavirus llegó a nuestra familia a través de una persona que viajó de Capital en febrero. Lo que pasa es que todos transitaron la enfermedad sintomáticos. En abril recién me contagié yo y tuve síntomas. Cuando hacen eso, también si quieren se los cuento. Sí, sí, por favor. Para tranquilizar a la gente, porque yo lo que veo que están, no es para asustarse, es para estar prevenido. Claro. Vos hacés los síntomas y te hisopan. Ahí te sale, sos positivo o negativo. Después de unos días, te hacen, después de unos días, ya cuando ya te negativizaste o diste negativo, te hacen un estudio de sangre, que es el epidemiológico, que es donde hacen la ruta del contagio. O sea, empiezan a estudiar a tu entorno. Y ahí sale, según los anticuerpos que generó cada persona, es cuánto tiempo hace que esté infectado. O sea, a mayor anticuerpos, mayor tiempo que hace que te contagiaste. Sí, sí, se entiende. Digamos, pueden ir determinando por lo menos cuándo fue el contagio. Y fíjate lo que estás diciendo. Vos, a ver, tenés COVID positivo en el mes de abril y el contacto había sido en febrero, digo, porque siempre estamos pendientes de lo que pasa ahí sobre la fecha, pero fíjate que nos estamos remontando casi a dos meses atrás. Y, Claudio, algo re importante. No tuve yo el contacto. El contacto directo no lo tuve yo. Lo tuvo Facundo a través de la novia, ¿entendés? Sí, sí. O sea, Facundo tuvo a través de la novia, la novia de Facun viole el contacto con una persona que volvió de Cava en febrero. O sea que, aparte sea la que me van a preguntar a mí, nadie quiere contagiarse de esto. Y era todo el tiempo que pasó hasta que nos contagiamos. Correcto. Y se detecta primero en vos, luego en Facu. Bueno, y seguramente, como vos dirás, la preocupación que eso te ha generado. ¿Cómo se compone la familia? Digamos, miedo por algunos otros integrantes de la familia que están en contacto con ustedes. ¿También se habrá creado o no? ¿Cómo es el tema? Bueno, nosotros en eso tuvimos suerte. Porque nuestra familia está compuesta por tres personas. Facundo, Oscar, mi esposo y yo. Gracias a Dios, Oscar no se contagió y nos pudo atender con muchísimo cuidado. Estuvo 24 por 7 con nosotros y no se contagió. Así que mirá también lo raro que tiene esta enfermedad. Es muy contagiosa y Oscar, gracias a Dios, no sabemos por qué todavía no tiene anticuerpos. En la serología, cuando le hicieron una herencia de sangre, le dio muy poquititos, muy poquititos. Así que salió negativo él. Estamos hablando con Laura Bellini y con Facundo Ferrari. Ferrari fueron COVID-19 positivo, ya curado. Facundo, ¿y cómo fue para vos cuando te dijeron, sí, vos sos positivo? Sí, yo empecé con dolor, mucho dolor de cabeza, parecía una sinusitis. Pensamos que era eso. Estuve 4 o 5 días con dolor de cabeza, encerrado por las dudas. Y después, cuando mamá fue al hospital, que le dieron la visión en el hisopado, la visión a mí, a mi papá, y bueno, también ahí se dio que yo también era positivo. ¿Y qué pasó adentro tuyo ahí? ¿Te asustaste? ¿Dijiste, no, esto lo vamos a pasar tranqui? ¿Qué pasa adentro de la cabeza? Bueno, en este caso, ¿de un joven de qué edad? Yo tengo 21 años. ¿Qué pasó adentro tuyo cuando te dijeron eso? No, yo, por suerte, no, miedo no tenía, estaba muy tranquilo, porque sabía que no me iba a pasar nada malo y que no iba a pasar a mayores. Así que, por suerte, estaba muy tranquilo. Bien, el proceso hay que pasarlo. Cuéntenos, chicos, ¿cómo es el hisopado? Porque algunos dicen, no, no pasa nada, otros dicen, no, es un poco doloroso porque ingresan por la nariz, llegan a una zona bastante profunda. Cuéntenos un poquito ustedes que lo, a ver, lo pasaron varias veces. A mí me hicieron 4 o 5. Si vos te quedás quieto y derecho y no duele, es molesto, es algo molesto como sacarse sangre, es algo molesto, pero una vez que pasó ya no te queda dolor ni ardor, no es traumático, acá lo saben hacer. Así que, no es algo que, por lo menos a mí que me hicieron varias veces, no me dolió ni me molestó. O sea, es, no es doloroso, es molesto, es como sacarse sangre. Te molesta en el momento, después no te queda ni dolor ni nada. Y para lo que es, la verdad que no, o sea, es más el miedo cuando te lo hacen que la molestia que te puede generar. Estamos conversando con Laura Bellini, con Facundo Ferrari, bueno, quienes son pacientes recuperados de COVID. Una vez que tenían la enfermedad confirmada, ¿cómo fue la reacción del entorno, la reacción de la sociedad? Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes a partir de que la gente sabía que ustedes tenían COVID? Mira, a mí, ay, justo me llegó una entrada, es de llamada. A mí, personalmente, yo la pasé muy mal. Yo tuve contención, bueno, de las médicas que nombré, de dos amigas mías, Marisa Torta y Viviana Blanc, y de la familia de José Jiménez. Después, todo lo demás, inesperadamente, porque realmente nunca en mi vida yo me imaginé algo así. Mi nombre se filtró del hospital. Desde el hospital. Alguien que me conocía, vio que me hicieron un hisopado, y antes de yo saber que era positivo, ya en las redes y en todos lados, había salido que a mí me habían hisopado. O sea, yo me enteré, no antes del resultado, porque eso no lo puedo saber. Pero sabía muchísima gente que a mí me habían hisopado. Ya pasó tiempo de todo esto feo que yo pasé. Yo recibí amenazas. Lo pueden ver en las redes. A ver, vamos a detenernos ahí. ¿Cómo que recibiste amenazas? ¿Podés contarnos? Yo también te cuento que todo eso que vos percibiste, que obviamente lo percibiste por estar cerca, vivirlo en carne propia, pero no todos nos enteramos el nombre. La verdad, en lo personal, yo no sabía que eras vos en absoluto. Me enteré ahora en estos días. Es decir, que probablemente haya sido dentro de un microclima, muy desagradable, por cierto, pero no fue que a nivel tandil se sabía que eras vos ni tu hijo. Digo para que te quedes más o menos tranquila. Ahora, cuando hablas de amenazas, ¿podés explicarme? Primero, no puede entender racionalmente cómo una persona puede amenazar a alguien que está enferma de lo que sea. No entra en la cabeza. Ahí hay una enfermedad en quien amenaza. Pero, ¿qué te pasó a vos ahí? Lo primero que hace esta gente que evidentemente le tiene miedo y el miedo no les permite pensar ni empatizar, es van al hospital a preguntar nombre y apellido. Y eso lo pueden comprobar preguntándole a los médicos. Vuelven locos a los médicos preguntando, chusmeando a ver quién entra, quién sale, quién se sopa, quién no se sopa. Yo tuve la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que justamente una mamá de un conocido de Facun me conoció y por eso en el círculo donde nosotros nos movemos se empezó a correr el rumor de que a mí me habían hisopado porque era COVID. Cuando salió el positivo de la mujer de 51 años, listo, se ataron todos los cabos. Y después, bueno, recibí amenazas de que iba a contagiar, que me estaban controlando a ver si salía de mi casa. A mí no me pudieron internar porque yo tengo las despensas muy bajas. Entonces, Celeste Jagoe, junto con los médicos, decidieron que yo haga mi cuarentena en mi domicilio porque corría riesgo de infectarme de otra cosa, aparte de una neumonía u otra cosa. Laura, pero los que te amenazaban, ¿era con nombre y apellido, de manera anónima? No, y no, si no estaríamos... Nadie, nadie. ...baría la lista y contaría. Encima cobardes. No, no, no. Encima cobardes. Creo que, pero igualmente, ahora que pasó el tiempo, el mensaje que realmente yo quiero que quede, no me quiero quedar con eso, feo. Yo lo que quiero, hay un montón de gente hoy que está esperando el resultado. Si alguien conoce a alguna de las personas que está esperando el hisopado, en vez de salir con el dedito acusador, en vez de arrinconarla, porque es lo que yo sentí en un momento, yo me sentí arrinconada, a mí me acusaban de que yo había contagiado a mi hijo. Pero, si ustedes son papás, no hay nada peor que ese sentimiento. Exacto. Además hablas de la palabra acusación, ¿no? Es increíble. Y Facundo, vos también... ¿Cómo? Disculpame. No, no, decía, hablas de la palabra acusación, que te habían acusado de. Es una locura. A mí me prestan las redes. Si ustedes los buscan entre el 19 de abril y el 26 de mayo, que me dieron de alta, está todo, está todo. Por ahí yo hice mal en leer los comentarios y en atender números privados. Lo que pasa es que en ese momento, yo cada vez que atendía el teléfono, pensaba que iba a ser alguien para decirme que necesitás algo. No. O lo que esperás es eso. Perdóname, ¿te llamaban por teléfono también para amenazarte por, digamos, números privados? Claro. Claro. Qué locura. Qué locura. Por eso... Pero yo no me quiero quedar en eso. Yo lo que quiero es... No, pero pará. Laura, perdóname. Yo tampoco quiero quedarme en eso, pero es muy necesario, porque hay otra gente que va a pasar lo mismo que pasaron ustedes. Sí. Entonces, de alguna manera, que esto sirva para concientizar, si una persona hace eso, esa persona está enferma, no tendrá COVID, pero tiene otra cosa. Falta de empatía. No, eso como liviano. Como liviano. Como liviano. Bueno, no, no, tratemos de no andar porque van a empezar las llamadas otra vez. Ya está. No, bueno. Ya pasó, ya no contagiamos. Porque otra cosa que a mí personalmente me pasó, hasta me pidieron que me retirara de un local. ¿Cuándo ya estaba, ya había pasado? La semana hace 15 días. ¿Ya estabas curada? Sí, totalmente. Y yo ando con barbijo, cualquiera que me ve por la calle, respeto la distancia social, ando con barbijo, por una cuestión de respeto. Yo sé que no contagio y que no me pueden contagiar. Lo que es la ignorancia, pienso yo, ¿no? Lo que es la ignorancia de la gente. Es eso más que nada. Y cómo la ignorancia en este caso se convierte en agresividad. Sí. Lo más grave, Claudio, que es donde yo sí quiero detenerme, es en la frialdad de los números. Cuando nosotros fuimos a Mar del Plata a donar plasma, nos contó la directora de hematología del Hospital Regional de Mar del Plata, no hay plasma. El viernes no había. Real no había. Tienen una sola enfermera que dona una vez por semana y una de las bolsas iba a Yacucho. Yo sé que este programa se ve en muchos lugares. Y lo que necesito que entiendan es que si las personas que se infectan de COVID, en vez de abrazarlas, en ese momento, acompañarlas en el proceso, las arrinconan, las discriminan, las angustian. Cuando vos salís del proceso, lo único que querés es que no te hablen más de COVID. Y vos lo que tenés que... O sea, nosotros dos lo que nos propusimos es que hablemos porque necesitamos plasma. ¿Me entendés? Sí, sí, correcto. Cuando vos ya te hiciste negativo de la enfermedad, no es que, bueno, listo, me lo saco de encima. No. Tenés que ayudar a que otro se mejore. En 24 horas te mejorás si estás complicado si estás complicado con la enfermedad y sos posible receptor del plasma. Si como sociedad no entendemos eso, vamos a estar complicados. Pero no entendí que hay poquitos casos en Ayacucho, en Rau. Te repito, nosotros el viernes fuimos a Mar del Plata y una de las bolsas de plasma iba a Ayacucho, que está acá cerquita. Y si no hay, yo no te digo que, no quiero decir la palabra muerte, pero el plasma salva. Necesitamos que la gente entienda eso. Correcto. Estamos hablando con Laura Avellini, con Facundo Ferrari, quienes, bueno, han superado ya lo que es justamente este COVID. Y bueno, este procedimiento para la donación del plasma, ¿cómo es? ¿Cada cuánto tiempo lo pueden realizar? ¿A cuántas personas pueden ir colaborando por cada donación? ¿Podemos conocer algunos detalles al respecto? Sí, se puede donar 24 veces, una vez por semana, al año. Y después, nosotros fuimos a Mar del Plata, nos conectaron a una máquina, que es que te inyectan un poco en una vena, te va con un tubito a una máquina y eso lo que hace es pasar la sangre como una centrifugadora y ahí separa el plasma de lo que es la sangre y después la sangre te vuelve al cuerpo. No es que te sacan defensas, no te sacan nada. Bien, perfecto. Es eso básicamente la donación. ¿Es fácil, sencillo, no duele? Sí, sí, no. Yo estuve, dura más o menos 44 minutos, puede durar una hora, con muchísimas, una hora y media, pero la verdad que yo no sentí dolor, no me dolió para nada y yo la verdad estuve muy cómodo. ¿Vas a seguir donando, Facundo, cuando puedas? Sí, es la idea, yo quiero donar lo más que pueda. Facú, ¿y qué se siente un pibe joven, un adolescente casi? Bueno, ¿qué siente al poder estar colaborando con gente que realmente la está pasando muy mal? Y la verdad que es algo muy importante para mí porque a mí siempre me gustó ayudar y poder hacer esto la verdad que es un gran acto de bondad hacia los demás. Me pone muy feliz. Mirá lo orgulloso que se pone la madre. Ay, sí. ¿Viste que no hay mal que por bien no venga? Está bien, si no hubieran sido COVID positivo, mejor, pero ¿les ha enseñado algo esto? Sí, la empatía, de verdad. Ahora está de remoda decir empatía, pero de verdad le entendés. Empezás a ver al otro, a ponerte en los zapatos del otro, pero de verdad, eso, a mí personalmente me enseñó esto y a a estar atenta a quien me necesita realmente atenta. Gracias Laura, gracias Facundo, la verdad que, bueno, hay un montón de mensajes, vamos a tratar de leer los que podamos, si querés podemos leer alguno ahora, Rodolfo, si. Buen día Laura, yo te iba a decir eso, no todos sabíamos, recién me entero, saludos, dice alguien por acá que te voy a dar un saludo, alguien más que nos dice por acá, que es sociedad chiquita y siguió con los casos en la semana pasada, no quisiera, ni siquiera estaba enterado de esta señora, si no la hubiera tratado de contactar para acompañarla, dice Graciela, bueno, aquí el mensaje que está llegando. Yo creo que es cierto Laura, que en el microclima de ustedes, evidentemente, la gente se ha enterado, han pasado las cosas que pasaron, para bien y para mal, pero te puedo asegurar que la mayoría de los tandilenses no sabíamos de quién se trataba. Otro mensaje, recién les cae la ficha que los tandileros son una sociedad muy careta, los que discriminaron a esta mamá y a su hijo son gente muy enferma, dice Dani, y aclara, digo tandileros porque son unos salames los que actúan así. Bueno, tienes razón, tienes razón también. ¿Algo más? Bien, a ver. Sí, acá yo tengo otro también, un saludo grande para Laura, la conozco desde Canejo, dice acá, alguna clienta del negocio, porque ella era la responsable de un comercio que se llamaba Canejo, hace unos cuantos, ¿hace cuántos años? Sigue, sigue, sigue Canejo, sigue, sigue en Instagram y seguimos con los regalos empresariales. Bien, ¿sigue? Marcó toda una época, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Mirá, Rodolfo va cayendo también. Estamos exportando a Italia, estamos exportando a Estados Unidos, sigue, vamos bien, vamos bien, ahí vamos bien. Los hemos visto en alguna exposición también. En Palermo los hemos visto. Los hemos visto en Palermo, exactamente. Hace tiempo. Así que bueno, Laura, muchas gracias. Laura, gracias. Laura y Facundo, un saludo grande a Oscar, un saludo grande a Oscar y al resto de la familia. Por favor. Se nos atendió un montón. A ustedes, gracias y bueno, una linda lección creo que nos deja a todos los que los estamos escuchando, ¿no? Totalmente. Gracias Laura, gracias Facundo. A ustedes. Gracias por hablar acá con la radio y el canal de Leco. Un abrazo grande. Laura Bellini y Facundo Ferrari, dos curados de COVID-19 positivo, ya están curados, tienen anticuerpos y ¿qué están haciendo? Donando plasma para curar a gente que hoy está enferma.